La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR ofrece, como parte del convenio acordado, a la Defensoría de los Habitantes todos los aportes que se puedan generar a partir de los diversos campos donde desarrolla investigación, docencia y acción social, desde el Laboratorio de Interactividad para la Comunicación Betalab hasta el servicio de la Agencia Estudiantil de Comunicación La Estación, así como el trabajo del Centro de Investigación en Comunicación, SICOM, y el posgrado en Comunicación. El objetivo de la escuela con la Defensoría es encontrar áreas de convergencia en las que podemos trabajar en conjunto. Hemos ya ubicado algunos temas generales y algunos temas específicos. Entre los temas generales tenemos todo lo que tiene que ver con capacitación en derechos humanos y lo que tiene que ver con trabajar con comunidades. En específico, tenemos algunos proyectos que nos gustaría trabajar con la Defensoría, colaborar. Por ejemplo, queremos trabajar con ellos en un sistema de alertas tempranas que hemos llevado, que nos permita ayudar a la Defensoría a ubicar temas y asuntos críticos en los que se podrían trabajar. También ya empezamos a trabajar con cursos, con capacitaciones, y esperamos que sea mutuamente enriquecedora esta relación. Por su parte, la Defensoría pone a disposición de esta escuela de la UCR talleres sobre temáticas de participación ciudadana, derechos humanos y educación para los estudiantes de la escuela, así como colaborar en acciones específicas para ampliar el impacto de las actividades de acción social en materia de derechos humanos, particularmente derecho a la información y derecho a la comunicación. Además, se pretende generar condiciones para que docentes y estudiantes de las diversas especialidades de la escuela realicen actividades académicas de investigación y acción social dentro de la Defensoría. Ahí hay un tema de apoyo en procesos de comunicación. Lamentablemente, Costa Rica no tiene programas de largo plazo en educación y en derechos humanos. Eso implica que, si bien la Defensoría de los Habitantes hace su labor a través de formación, de funcionarios públicos, de algunos docentes, etc., ese llegarle a la población más general, obviamente pasa por procesos de comunicación. Ahí nosotros vemos un gran valor en este acuerdo conjunto. Proyectos como diagnósticos de comunicación comunitarios o campañas de comunicación en comunidades sobre derechos humanos y su ejercicio son solo parte del abanico de iniciativas que se espera poder desarrollar. Durante el acto, tanto Lidiet Garro, directora de la escuela, como Monserrat Solano, defensora de los habitantes, rescataron la importante labor desempeñada por la profesora Sonia de la Cruz, quien desde antes ya había enlazado a la escuela con la Defensoría en diversas actividades.